¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero mostrarles algo bien especial para mí y les estoy hablando nada más y nada menos que del acordeón Emiliano Zuleta Díaz. Esta versión Signature especial que hizo la Honner para este gran acordeonero de nuestro folclore lo tengo aquí a mi lado y quiero hablarles de él porque ahorita se está hablando mucho de la guitarra que hizo también la Fender para nuestro gran cantante Juan es el cantante colombiano Fender hizo una guitarra Stratocaster especial para él, una guitarra espectacular pero hace más de nueve años ya en el Festival de la Leyenda Vallenata se lanzó este acordeón que es el acordeón Signature Emiliano Zuleta para que la gente que de pronto no sepa Emiliano Zuleta es el acordeonero de los hermanos Zuletas, hijo también del gran Emiliano Zuleta Vaquero el creador de La Gota Fría. Y la Honner decidió hacerle un acordeón especial, un Signature que se llama que cuando las grandes compañías de instrumentos toman la decisión de coger un músico como que ha aportado mucho a la música y hacerles un instrumento especial con el nombre de ellos. Así que nada, quiero mostrarles este acordeón para que lo conozcan un poco. Este acordeón, recuerdo que cuando vivía en Colombia era como difícil de conseguir casi que no se encontraba y lo que sé hasta el momento es que solo se hace bajo pedido en la Honner. Acá en algunas tiendas de Estados Unidos se puede conseguir porque seguro mandaron algunas existencias y están aquí en algunas tiendas, pero en Colombia hasta donde yo recuerdo yo lo busqué cuando lo lanzaron y después por muchos años estuve buscándolo y era un acordeón que no era muy fácil de conseguir. Y bueno, gracias a un gran amigo pude conseguirlo, pude lograr un sueño para mí que era tener este acordeón. Yo siempre soñaba con tenerlo en mis manos porque es algo muy especial que una fábrica de instrumentos tan grande como la Honner le dediqué un acordeón especial a un acordeonero de nuestra música y de la música vallenata pues deja en alto todo el folclor y me parece algo especial que hay que resaltar y de pronto no sé si no se resaltó mucho en la época, pero yo sé que hay mucha gente que no lo conoce así que nada, se los quiero mostrar para que vean sus especificaciones lo escuchen un poquito y pues conozcan el acordeón Emiliano Zuleta Díaz algo especial para todos los acordeoneros y todos los amantes del vallenato. Bueno, voy a tocar un poquito para que puedan escucharlo, para que puedan escuchar su sonido porque yo sé que hay muchos curiosos también que quieren escuchar cómo suena este en especial no es la primera versión porque la primera versión traía el fuelle en blanco y este ya viene el fuelle en negro, así que hubo algunos cambios también la firma de Emiliano la traía en esta parte, ahora la trae aquí en el diapasón entonces son unos pequeños cambios de esta nueva versión pero bueno, vamos a darle para que ustedes lo escuchen un poco y luego seguimos mirándolo a detalle ¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a contarles un poquito de las características de este hermoso acordeón que primero podemos notar es que no vienen acarado, esto es una pintura con escarcha se puede decir como escarchada y el diseño se hizo en conjunto con las especificaciones de Emiliano Zuleta y Lajoner, entonces se reunieron los dos y tomaron la decisión de que fuera de este color rojo que era el color que quería Emiliano Zuleta Díaz se nota que es un poco más suave, el tecleo no es tan fuerte y también no se genera el cliqueo que cuando nosotros digitamos el acordeón, como que suena ese botoneo, este sonido es mucho más suave a cualquier otro Honor Corona 3 bien sea el Rey Vallenato o el Honor Corona 3 entonces ese cliqueo es mucho más suave lo que lo hace un acordeón muy versátil, por ejemplo para grabación en donde los micrófonos de estudio alcanzan a captar ese cliqueo de los botones entonces esto es una gran ayuda, según lo que leí es porque tiene una amortiguación los resortes son mejores y tiene una felpa que amortigua el golpe para que el cliqueo no sea tan fuerte entonces esa característica, como pueden ver los botones son unos botones blancos perlados que aquí los pueden ver unos blancos perlados, bien bonitos para que, pero se ven muy 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 lindos y como les decía anteriormente, acá en el diapasón encontramos la firma original del gran Emiliano Zuleta y abajo dice su nombre, Emiliano Zuleta otra característica que nos encontramos en este acordeón es la parrilla la parrilla, como pueden ver, es la tradicional del Corona 3 pero trae una característica que me gusta mucho y es que la malla o la tela que protege el mecanismo del polvo es transparente, es medio transparente, así que se puede ver por dentro el mecanismo entonces es una característica que me gusta mucho porque es diferente y me gusta que se vea como las entrañas del acordeón ahí en este lado de la parrilla así que me gusta mucho ese detalle ahí como pueden ver también, su fuelle este fuelle trae un encintado negro y por dentro es blanco como les decía, la primera versión venía todo blanco el fuelle o sea, encintado blanco y fondo blanco pero ahora trae un encintado negro que me gusta mucho, le da un toque diferente y el fondo blanco, que lo sigue manteniendo acá también encontramos los broches estos son los broches clásicos de Honor Corona 3 los broches de lujo acá por otro lado encontramos la correa de los bajos es una correa que también viene de lujo pensaría que la misma que el del Honor Corona 3 y la diferencia es que este Honor viene como en un plateado es un plateado que como pueden ver a la luz resalta entonces tiene un plateado ahí que indica el nombre de Honor y su logotipo en cuanto al sistema de la correa de los bajos es el mismo que encontramos en los acorreones modernos tanto Rey Vallenato como Honor Corona 3 con su rueda para poder ajustar la correa así que ahí no hay cambios como se pueden dar cuenta acá los botones de los bajos son igual que los de los pitos un blanco perlado que brilla muy lindo a la luz, vean y en las letras su característica es que también son blancas y encima tienen el detalle en negro otra característica importante acá el diapasón lo podemos abrir en la parte de atrás pero también tiene unos tornillos para abrirlo en la parte de adelante así que tiene esas dos tapas esa característica, este diapasón de tener dos tapas tanto por delante como por detrás y ya voy a estar mostrándoles las entrañas de la correa bueno y como último aspecto a resaltar estas correas son unas correas especiales estas no son las correas tradicionales que trae el Corona 3 o por lo menos no de los que yo he comprado son unas correas acolchadas como en una gamusa se puede decir que es este material como una gamusa y ya vienen así como un poco alargadas se me hacen muy parecidas a las correas que usan los acordeones de teclado o los acordeones de norteñas que son como un poco más delgadas acá en el inicio y después se van agrandando bueno y esas son las características por fuera del acordeón vamos a adentrarnos en el acordeón para que lo veamos por dentro todo el mecanismo bueno este es el mecanismo del acordeón Emiliano Zuleta vean como pueden ver un trabajo impecable en las zapatas y aquí están los botones y esta es la felpa de la que les quería mostrar eso lo que hace es que amortigua los botones y entonces genera un poco menos de ruido de ese cliqueo que hacen los botones del acordeón gracias a esta felpa que está aquí abajo de los botones bueno y la tapa del diapasón por delante también trae una espuma en la parte posterior vean pueden ver esta espuma que ayudará también a los botones a que no cliquen tanto bueno aquí podemos ver los bajos aquí está la lengüeta de los bajos ya los técnicos de acordeón me dirán si esto trae alguna diferencia porque así no sabría distinguirla porque la veo exactamente igual a un corona 3 y aquí los pitos pueden ver sus planchas con un acabado obviamente impecable pero pues yo las veo exactamente iguales a las de corona 3 repito no soy un experto ya los técnicos de acordeón son los que saben si vienen iguales o no bueno mi gente eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho este acordeón signature de Emiliano Zuleta ojalá que puedan conseguirlo si tienen los medios que lo puedan comprar porque es un acordeón de lujo es un acordeón que es único limitado y es un acordeón que es un gran homenaje a nuestra música vallenata y por supuesto a Emiliano Zuleta así que si tienen alguna pregunta déjenmelo en los comentarios y trataré de responderles todas las preguntas que tengan respecto al acordeón y nada espero que nos veamos en un próximo video gracias